¡Suscríbete! 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 No dirás que es una ayuda mucho mejor, ¿verdad? El problema de allá, pues, es que pongamos, así como nosotros, pues, ¿verdad? Sí, pues. Cuesta usted. Ah, cuesta. De cambio aquí, ¿verdad? Ya más fácil. Menos gasto, pues. Sí. Sí, pues. Menos gasto. Qué bueno. Sí. Sí. Pero si les queda más cerca acá, entonces, ¿verdad? Sí, más cerca. Sí. Porque así tendría que, uno, que pagar pasaje para Patsún. Si uno sale temprano, hay que desayunar. Sí. Es cierto. Y así es muy divertido. Entonces, es más gasto, porque allá en Patsún tendrían que pagar ustedes su desayuno, y si se dan todo el día, pues, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Que sea pirulito. Que sea pirulito. Que sea pirulito. Gracias.